La Biblia no prohíbe que la mujer se ponga pantalones. Los pastores son unos hipócritas. ¿Por qué? Dicen que no. Las hermanas pueden irse a trabajar con pantalones. Pero no pueden pararse en el púlpito con pantalones. Pero si no es pecado para ir a trabajar, ¿no le haría ese pecado para que se pague en el púlpito? ¿Usted no cree? Si el pantalón no es pecado, porque la Biblia no prohíbe el pantalón. En Deuteronomio capítulo 22, versículo 5, dice la Biblia, no se pondrá la mujer ropa de hombre, ni se pondrá el hombre traje de mujer. Cuando habla de ropa de hombre, habla de talí anador, manto de oración. Se le está prohibiendo a las mujeres que se pongan el talí de los hombres. Y se le está prohibiendo a los hombres que se pongan el sinja de las mujeres. Está hablando de ropa de oración. Entonces, ¿dónde demonios sacan a esta gente que la mujer no se puede poner pantalón, pero algunos permiten el pantalón en el templo? Pero no para ministrar, porque ellos son conservadores. Conservadores de que tú te le conservas. ¿Qué ustedes conservan? No porque nosotros conservamos la sana doctrina. Ustedes ni saben lo que significa doctrina. La palabra doctrina es la palabra griega didascalía, que significa enseñanza. A Jesús se le llamó 90 veces en la Biblia, 60 de las cuales le dijeron rabir o maestro. Dice la Biblia que Jesús, abriendo su boca, les enseñaba. O sea, que hasta la forma como Jesús abría su boca, transmitía una enseñanza. Entonces, si el pantalón no es pecado para que la hermana vayan a trabajar, tampoco es pecado para que ellas minicien en el altar. Usted es un hipócrita. Usted es un fariseo. Usted le está poniendo a la Biblia, porque usted está enseñando algo de su propia concupiscencia. Usted tiene que enseñar lo que diga la Biblia, no lo que usted entienda. Deje su hipocresía. Usted es un fariseo. Y tenemos iglesias que cuando van para una caverna, entiéndase, para una iglesia donde no se ponen pantalones, todas las hermanas tienen que disfrazarse con unas balas hasta el tobillo, hasta allá abajo hasta los tobillos, porque van para una iglesia religiosa. Y que para que esos hermanos se sientan bien, eso es hipocresía. Eso es hipocresía. Dicione para Joan y Mariel. Eso es falacia. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia no prohíbe el pantalón, ni para ir a trabajar, ni tampoco para ministrar. Se entendió así o más claro. El pastor que le diga a usted que usted no puede ponerse un pantalón para pagarse en su altar, eso no es una iglesia. Eso es una caverna. No te metas ahí ni a pasar un tiempo de agua. Repito, el pastor que le diga a usted que usted no puede ministrar en pantalón, no te metas en esa iglesia, que eso no es una iglesia. Eso es una caverna. Eso es una secta. Eso es un lugar de herejía. Entonces, vamos por partes como ya el destripador. Entonces, esos pastores que se han tomado el atrevimiento, porque no hay una cosa más chismosa y lleva vida que un pentacola. Porque usted es pastor de una iglesia. Usted no está en la iglesia para estar dando enseñanza de maquillaje. Entonces, que la hermana no se ponga rete, que no se ponga pantalón, que no se ponga pintalabios, usted no es, usted no quiere un salón. Usted tiene una iglesia. Dice María, que un día fue a una iglesia y va a tener una parte y te quitar la cadena. reprenda al diablo. Eso no es una iglesia. A eso le llamaremos cavernas. Las cavernas son los lugares que están prohibiendo cosas que la Biblia no prohíbe. Damaliel, ¿qué es una caverna pentacola? Una iglesia que está prohibiendo cosas que la Biblia no prohíbe. A eso yo le llamo una caverna. Vamos por ahí para abajo. Vámonos por parte. Vamos al punto 3. ¡Chan! 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 Prepárense que vengo con el video.